Más de 200 atletas y una treintena de profesores y técnicos de todos los combinados deportivos participan en los Juegos Pioneriles Municipales desarrollados en San Antonio del Sur. En su primera edición, el evento convocó a seis deportes que asumen como sede las instalaciones del combinado Alfonso López en el mayor asentamiento poblacional urbano local. El metodólogo de alto rendimiento en el territorio, Eñolquis Rodríguez Matos, informó a la prensa que entre las disciplinas presentes en el certamen se encuentran el ajedrez, atletismo, boxeo, fútbol, béisbol y el judo, todos con resultados notables en citas provinciales. Evaluar el cumplimiento de los objetivos de la fase de consolidación del curso escolar es parte de las aspiraciones de los Juegos inaugurados en el área de recreación sana con la presencia de delegaciones de cuatro consejos populares. Junto a estas competiciones tienen lugar los Juegos Municipales de Baseball FI, primera categoría. La fiesta del deporte escolar en San Antonio del Sur rinde tributo a José Martí al cumplirse el 128 aniversario de su caída en combate en Dos Ríos en 1895. Rodolfo Bertotti y Evangelio Galano para este espacio informativo.